¿Cuál persona invierte en un producto financiero, digamos, cierta cantidad? Venga, ¿qué le pasa? Obtiene un 5% de beneficio. Por otra inversión, en un segundo producto, obtiene, ¿qué obtiene? Un 3,5%. Ya te dirán, si en total obtiene tanto, sabiendo que invirtió 10.000 euros y ganó. ¿Cuáles son los beneficios de la primera inversión? ¿Cuáles son los beneficios de la primera inversión? Superan en 330 euros a los de la segunda. ¿Cuánto tiene la inversión cada producto? Muy bien. Es muy fácil. X lo que invierte en la primera. Y lo que invierte en la segunda. Y yo sé que ha invertido en total 10.000. ¿Vale? Y ahora viene lo bonito. Nos entra un... ¿Cómo será? Vamos a ver. ¿Qué quiere decir que obtiene un 5% de beneficio? ¿Cuánto obtiene por la primera? Pues si es un 5%, obtendrá el 5% de X. Yo os quedo por sentado y a mí no me gustan. Para mí 5% es 0,05. D se traduce en el lenguaje algebraico como por X. Eso es lo que tiene del primero. Y del segundo obtiene un 3,5%. 3,5% de Y. Que sería 0,035 por Y. Ese es el dinero que gana entre los dos. Y te dice que los beneficios de la primera inversión, es decir, 0,05X, superan en 330, es decir, que tienen que ser los de la segunda más 330. También podría poner aquí menos 330 y quitar esto. El caso es que esto es 330 euros más que la primera. ¿Qué hago? Yo cuando hay decimales no me gusta. Yo multiplico para que no haya decimales. Multiplicaría por 100 todo. 100, 5X igual a, por 100 no, por 1000. Porque aquí hay 3 decimales. Corro la coma 3, 1, 2 y 3. 50X. Igual a 35Y más 330.000. Y este lo hago por vuestro método favorito. Si no me salgan los perros. X sería 10.000 menos Y. Entonces queda que 50 por 10.000 menos Y es igual a 35Y más 330.000. 50 menos 50Y igual a 35Y más 330.000. Voy a pasar 50 menos 50 para acá sumando. Queda 85Y igual a 500.000 menos 330.000 es 170.000. Y 170.000 entre 85 es, ¿cuánto es? 2.000, ¿no? 2.000 invirtió en la segunda. Y en la primera invirtió 8.000. 10.000 menos 2.000. Es que yo voy tranquilo, ¿eh? No puedo meter internet.